Amigos, familia, el día de hoy nos hemos reunido a despedirnos de algo que todos vamos a extrañar. Me alegra ver caras familiares. Espero que sepan que el cabello de Gonzo, quien se encuentra aquí presente con nosotros, su cabello está en un mejor lugar, acompañado por Steve Jobs, los memes de MC Dinero, Juan Carlos, el personaje de Pokémon GO que a nadie le caía bien, y Vine, I, Glenn y Abraham. Gonzo, ¿podrías quitarte el gorro, relucir tu calva cabeza y decirnos unas palabras? Muy bien amiguitos, ahorita ya en unos pocos minutos van a venir ciertas personas que quieren estar presentes mientras la rapada ocurre. O sea, esto va a ser todo un evento, ¿eh? Todo un evento. Todavía no estoy seguro si raparme de aquí con la 1 y aquí con la 2, o ya así de plano todo con la 0, así y quedar así como Voldemort. También ya aprovechando la ocasión, nada más les quería más o menos enseñar un poquitito mi cuarto. Ahorita lo estoy cambiando, o sea, estoy cambiando. Compré unas cosas, por ejemplo, este locker que está súper chido, me encantó. Miren, vamos a ver cómo está por adentro. Hola. Bien, ustedes ya están aquí adentro del locker. De hecho, oh, se escucha diferente aquí adentro que si me pongo aquí afuera. Bueno, me gustó. Siento que es una buena adquisición y es algo, un toque chido para el cuarto. O sea, le va a dar acá un toque son... Diferente, ¿saben? Pero bueno, continuemos. Mi cuarto obviamente no es el más grande del mundo, no es así como la gran cosa, pero me gusta. O sea, yo soy feliz y bueno, más o menos, chequen. O sea, ahorita está súper, súper desastroso porque estamos cambiando todo. Pero compré también estas repisas para ponerlas aquí. Siento que se va a ver muy chido. Muchas personas también están preguntándome siempre de cómo, o sea, estas páginas, ¿qué son o qué? Son páginas del libro de Harry Potter 5, el de la Orden del Fénix. Y estoy cambiando la orientación de mi mesa, de donde voy a poner mi compu y el tripié y la cámara. Para que ya los videos grabamos en mi cuarto, se vea un poquito más de producción, así más bonito, todo, todo este rollo. La verdad estoy muy feliz por ese cambio. Pero bueno, yo, cállenme por favor. Es que de verdad estoy haciendo todo lo posible porque esto no pase. O sea, estoy platicándoles un poco más simplemente porque no quiero ya bajar y agarrar la máquina y quitarme mi cabello. Y bueno, crece, el cabello crece, ¿vale? Entonces, vamos. Muy bien, el momento ha llegado. Mi corazón está así. Aquí está el artefacto que va a dejar pelona mi cabeza. Suficiente balbuceo, más acción, ¿no? Vamos, por lo que ustedes vinieron, por lo que ustedes le dieron click a este video. No agarró. No agarró. Me está dando una segunda oportunidad, güey. No agarró. ¡No agarró! ¡Vean esto! ¡Dios mío, güey! ¡Estoy tan... ¡No... ¡Ah! ¡Es mi cicatriz! ¡Eh, no seas tan mal! Todavía podría funcionar. Si wey, mira, me lo cubro A ver, como lo quieres Wey, ve esto Ve esto Ay wey, que horror Si, lo que siempre dije a una madre Que quieres? A ver, presta tu lente ¿Ya te pareces a un son del futuro? A ver, choquen, a lo mejor hay una con... algo con el lente Quiero hacer un video de ventajas de ser pelón Así que dale like si quieres un video de ventajas de ser pelón Pues así quedo, así quedé Todo, todo es calvicie Bueno amiguitos, yo creo, osea creo que esto merece un super cariñoso y amoroso like De verdad, osea me acabo de rapar Me acabo de rapar por un video, osea una apuesta Pero bueno, nos vemos, espero que les haya gustado este video y que se hayan entretenido Joder Es que no lo super Bueno amiguitos, muchas gracias Los amo muchísimo Y... Sea felices Ah, ¿verdad? Pensaron que ya se había acabado este video, ¿no? Pues no, resulta que ahora si me rasure con rastrillo Osea, ahora si soy pitbull Ah, y como pueden ver, ahora si mas o menos esta ordenado el cuarto Digo, todavía le faltan varias cosas Pero mas o menos así será el nuevo fondo de los videos grabados aquí, ¿no? Solo quería decirles amiguitos que yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo asimilar los cambios Y aunque suene irónico Estoy tratando de cambiar eso Hay tantas cosas que están cambiando en mi vida Que siento que es absurdo el querer que todo este como siempre ha estado Nunca pensé que me fuera a rapar A mi siempre me ha gustado tener el cabello relativamente largo Y hoy lo hice y no me disgusto Osea digo, tampoco soy como super super fan Pero me siento bien al haberlo hecho Pienso que esto es importante compartirlo y sobre todo con ustedes Porque nosotros vivimos con el miedo de hacer cosas nuevas Sin embargo, mucho tiempo estamos también enojados Porque siempre estamos viviendo lo mismo Si quieres tener diferentes resultados Tienes que cambiar el procedimiento Creo que lo que les quiero decir Es que no tengan miedo a probar cosas nuevas Y bueno, en cuanto a mi cabello Va a crecer en unos meses Ya se que me encanta hacer como todo un drama al respecto Pero bueno, no, es que la verdad si soy super dramático Espero que puedan entender este proceso que estamos viviendo en el canal Estamos en una nueva etapa Pero se vienen cosas muy chidas Y cada vez siempre tratando de mejorar cada uno de los aspectos de los videos Pero siempre con el mismo propósito Que en serio es hacerlos felices Y pues nada, muchísimas gracias porque también hace unos días Llegamos a los 400 mil suscriptores Los amo de verdad Muchas gracias por estarme acompañando en todo este proceso Yo me siento bastante bien Espero que ustedes también Los amo mucho ¡Sean felices!